Por la tierra como el viento La sangre corre y se declara naturaleza Lleva calores al corazón Se mezcla y se confunde con los colores Manjar de fruta sobre la mesa Trae en el pecho una vibración, una vibración Patagonia, tierra que dice Patagonia con voz de dolor Patagonia, el buen que ríe Patagonia y la rebelión Y la rebelión Y la rebelión de tu corazón Caminos que son divinos y no se borran Ni con la lluvia y en el recuerdo A veces te roba un lagrimón Un lagrimón Rodando, la noche llega en cualquier momento Búscate adentro, esperanza Y mañana cantarán pájaros con el sol Patagonia, tierra que dice Patagonia con voz de dolor Patagonia, el buen que ríe Patagonia y la rebelión Y la rebelión Y la rebelión de tu corazón Por la Patagonia corrió sangre que aún no seca Mataron a mi hermano que era de otro color Eliminar nativos para robarle la tierra No me parece una buena razón Patagonia, tierra que dice Patagonia con voz de dolor Patagonia, el buen que ríe Patagonia y la rebelión Esta canción fue escrita Una mañanita Linda mañanita Una mañanita Linda mañanita Patagonia y la rebelión 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 Gracias.